El productor Carlos Bardazano, protagonizada por Dulce María y David Cepeda, llega a la pantalla el próximo lunes 13 de marzo con una historia llena de amor, desamor y mucha música. Yolanda Ventura y Ariana Saavedra dan vida a dos personajes clave en la trama. Y hoy nos acompañan en el foro de hoy para darnos más detalles de este esperado proyecto. ¡Bienvenidas! Yolanda Ventura y Ari, por eso te dicen Ari es Ariana Saavedra, ¿no? Ariana Saavedra, así es. Pero Ari te dicen todos los que te quieren. Claro que sí, tú me puedes decir Ari como yo te puedo decir Negrito. ¡Eso! ¡Bienvenidas! ¡Bienvenidas! Bienvenidas, de verdad, bueno, nuestra ficha amarilla que tanto amamos y queremos. ¡Gracias! Y nos da mucho gusto verte en esta historia tan llena de música, obviamente. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo te sientes? Pues muy feliz, es como dices, una telenovela completamente diferente porque es musical, tiene música. Tenemos a nuestra hermosa Dulce María cantando. Yo también voy a cantar algunas cositas por ahí. Me hicieron casting cantando, entonces imagínate después de tantos años como volver a cantar. Y además es una historia original, completamente original, una historia nueva, una historia que tiene problemas familiares, tiene también todo lo que pasa en el mundo de la música, con la publicidad, lo que pasa en el mundo de las disqueras. Entonces, ¿verdad? Es una telenovela muy novedosa y yo creo que se la van a pasar muy bien. Ocho y media de la noche a partir del 13, o sea, del lunes 13. Muy buen horario. Ocho y media, muy buen horario. Y ahí nos van a poder ver. Ocho y media, 13 por las estrellas, Carlos Bardazano, que es un gran productor. Y tú, Miari, has estado también ligada a la música. Cuéntame un poquito de esto porque de hecho has salido de modelo en videos de Maluma, de Yandel. ¿Y cuál va a ser tu jugada en esta historia? Bueno, primero yo no canto en esta historia. Ok. Importante. ¿Vas a modelar? Ay, ojalá no. Pues no. Este, yo soy hermana de Dulce, del personaje de Emilia, mi personaje se llama Gina. Es una chavita que nace con un problema, la piernita derecha la tiene más corta. Entonces vemos como ella ha crecido y ha hecho la seguridad en su persona y en su vida. Entonces es un muy bonito personaje, tiene muy bonitos valores y esta historia nos da como diferentes puntos de vista de la moral. También creo que eso es lo padre de esta novela. Eso es muy importante. Pero entonces, a ver, Yola, tú eres mamá de Dulce y de Ari. Exacto. Y de Gimami. Ajá, soy mamá de estas dos bellezas que salieron a la madre. Claro. Pues tienes toda la razón, fíjate, toda la razón. Habrá que ver quién es el papá. Sí, claro. ¿Verdad? Saca es el papá y hay muchos secretos que tienen que ver en esta telenovela porque mi personaje es un personaje que guarda muchos secretos del pasado que van a venir a este momento del presente con toda la historia de Dulce. ¿Cómo es tu relación con tus dos hijas? Bueno, ella es más rebelde. Ella es rebelde. Como que rebeldita. Ella salió a la madre, que soy de armas tomar, el personaje de Daniela es un personaje hermoso, es una mujer que sobreprotege a sus hijas, pero a veces amar demasiado no es amar bien. Y sobreproteger no es amar bien. Entonces esta mujer no sabe amar bien, ama mucho, pero no ama bien y se van a dar cuenta de las equivocaciones que comete con sus hijas y con Dulce, pues ella quiere cantar y su madre no quiere que ella cante. Que pasa mucho también. Pero yo sí quiero que cante. Tú apoyas a tu hermana. Ay, que ya bueno. Y el regreso de Dulce Mariana. Ay, bueno. Ya estuvo aquí con nosotros. Está hermosa, canta divino, les va a encantar. Y el David también, que siempre ha encantado. Es un tipazo. Sí, un tipazo guapísimo y entonces no se la pueden perder y les va a encantar la música. Invitan precisamente al público, por favor. Venga, Ari. No se pierdan, Pienso en Ti, el 13 de marzo a las 8 y media de la noche al Nen en el canal de las estrellas. Exactamente, por ahí nos pueden ver por las estrellas. Ay, qué padre, 13 de marzo, 8 y media, Pienso en Ti, ya estaremos muy pegadas. Muchísimas gracias, Yolanda. No se la pierdan. Gracias, Tari, mucho éxito. Ay, gracias. Vamos al otro lado de Puro Coló, chicas.